Buenas, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo de 7 Days to Die Y en el capítulo de hoy tíos, antes que nada, tengo que recordaros que está activo todavía el sorteo para las claves de 7 Days to Die ¿Vale? Está todo dicho en el capítulo número 4, al principio del capítulo número 4 de esta misma temporada, ¿vale? Bueno, dicho esto, necesito algo para pasar la noche Necesito, o sea, algo para pasar la noche en el sentido de que necesito un sitio donde picar y hacer el gamba un poco No te había pensado en hacerlo aquí, debajo de esto, ahí en la zona Voy a cogerme un pico, vamos a ver cómo defectivo es pico y la... Ah, bueno, lo tengo allá encima, ¿no? Pico y la pala, sí, vale, lo tengo allá encima Vamos a intentarlo, ¿cómo estoy de puntos? Todavía no tengo ninguno, ¿no? Cero Por cierto, no dije que estoy en la versión 197, B197, en el capítulo anterior Cuando dije, no hay ningún cambio, ¿vale? No hay ningún cambio Sí que había un cambio y es que estoy en el capítulo 100, o sea, en el capítulo En la versión 197 ¿Esto qué provoca o qué pasa? Que, por cierto, si pico debajo de esto es posible que haya algo rico, ¿verdad? A ver, espérate, vamos a hacerlo por aquí, un poquito más para acá, va a poder hacer luego un cuadrado de emergencia Eh... Han metido algún parche de estabilidad o de algo, ¿vale? O algún cambio Y, pues yo no me he enterado Vale, o sea, he ido al foro, he ido a mirar las... Estoy mirando, tío, porque... Como siempre me mando un goteo continuo de zombies y ahora no me están mirando ninguno, estoy un poco extrañado Ah, y a la granja de allí, tío, también quiero ir La granja de allí que todavía no he ido Vale, vale, esa zona tengo que ir Escucho cosas muy raras Voy a comprobar que dentro no se haya... No haya spameado a nadie Spawneado, spawneado No, parece que me ha respetado ya, ¿no? Vale, parece que me está respetando Ya veremos cuánto dura ese respeto Pero bueno La idea es... He tenido... Lo he cogido... La idea es cavar un agujero Eh... Protegerlo de alguna manera así bonita ¿Vale? Y poder conectarlo con mi casa también de alguna manera así bonita No sé si los zombies los... Hostias, ¿por qué tarda tanto? Eh... No tengo puesto Minero 89 Minero... Sí, tengo puesto uno Uf, parece que voy lento de la hostia, ¿eh? Eh... Vamos a hacer una cosa Esto ahí no lo puedo poner Lo puedo poner aquí Y esto lo puedo poner aquí A ver... No, aquí Y esto lo puedo poner aquí Eso es La idea es proteger este agujero Un poco de los ataques así furtibillos, ¿vale? Luego pondré cubos normales O sea, cubos sin... Sin hacer paredes ni nada Pero hago una puerta Hago tal y cual Yo creo que voy a estar mejor aquí arriba Y si ya hago un puente para allá Me cago Hombre, lo suyo soy hacerlo bajo tierra Porque también había pensado Lo que pasa es que a lo mejor es un poco riego No sé, decidme a vosotros Hacer un agujero aquí En uno de estos baños Bueno, aquí no Porque esto me van a pillar fijo Pero en el baño, por ejemplo Creo que no hay nadie, ¿eh? No, uf, vale, vale O sea, aquí... No sé, a ver Y subir para arriba Por la esquina O algo así A ver Plan fuga de Alcatraz Oye, pues no es tan mala idea, ¿verdad? Solo son 500 Vale, voy a escarbar allí un poco ¿Vale? Voy a escarbar allí un poco Y ahora os reconecto Cuando haya hecho aquí Alguna... Un poquito de avance ¿Vale? Que no se... Estoy escuchando cosas, tío Cierra Aquí no puedo cerrar Era esto que me manda una horda al juego Y nos reímos Pero cantidubio Bueno, chicos Ahora os reconecto, ¿vale? Por si hay algún cambio Yo os lo comento Vamos allá Vale, tío Resulta que esto tiene 3000 de vida La parte de arriba La madre que me parió, ¿vale? O sea, esto es... Y con la examina que tengo Pues está... Ojo, jodísimo Le voy quitando de 20 en 20 Bueno, ni siquiera... Ni 20 Le quito 18, ¿no? Sí, 18 le quito Voy a estar aquí Por toda la vida Vale, de todas maneras He hecho un agujero He marcado ahí Y me voy a quitar de aquí ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer Es conseguir cueros ¿Os acordáis que dije Tengo que hacerme la fragua No sé qué, no sé cuánto Y para eso tengo que conseguir cuero, ¿vale? Así que... Voy a ir a las granjas de allá atrás No sé, tengo que ir A algún sitio donde pueda haber cuero Vamos a conseguirlo Porque esto me parece más importante Para hacer la fragua Sí, podemos matar Algún bichico de camino Lo haremos Pocho de agua Que me parece maravilloso El agua este sigue dando... Bueno, mira Ahora da 20 Ya no da... Ya no da 10, ¿vale? El parche de balanceo Se está moviendo en alguna dirección No sé si la carne... A ver, espérate Voy a ver si la carne sigue usando... Sigue usando 5 Este sigue usando 5 Sí, siguen usando 5 Por tanto puede que sea intencionado ¿Vale? Voy a dejar aquí Esto y esto Ordenamelo Las latas vacías Estas me las voy a llevar Por si acaso Porque siempre las... Ah, mira, aquí tengo agua de sobra Voy a usarla 81 de agua 82 Vale, prácticamente llegaré a 100% Usa también Y me las da todas para mí Eso es Vale, la arcilla déjala aquí Que la tenemos que usar en algún momento Y esto y tal Vale, vámonos A ver, lo llevo todo Flechas como que llevo pocas, ¿no? Me da la sensación Me da bastante la sensación Vale No es muy temprano, ¿vale? Pero me voy a acercar allí a... Ahí detrás A ver si consigo algo Espero que no venga ningún perraco Y me coma el culo No va a pasar nada Vamos, chicuelos Ahí, recarga Y ahora ponme el arco Y fuera Por eso me habéis dicho Que la dificultad normal A vosotros os cuenta igual Digamos, os... Os era podrida... Ah, mierda Tardáis los mismos golpes Vale, ya no sé ni hablar Tardáis los mismos golpes En matar a un zombi Esto lo voy a coger Por si no cojo nada aquí, pero... Coge piedra Hostia, estas granjas Coño Jabalíes Vamos a intentarlo Vale Me habéis dicho también Que es más fácil En esta dificultad Matar animales No sé... Yo no... La verdad es que no he hecho el cálculo ¿Qué pasó? ¿Ese sonido? Ojalá se pudiera hacer Una granja de cochinos, chaval 28 No voy a matar al resto, ¿vale? No voy a matar al resto Porque... No me hace falta, ¿vale? Pero ya esto ha sido Bastante provechoso Me van a atacar, ¿no? ¡Oh! No puedo entrar... El personaje cuando se agacha También me habéis dicho Que no ocupa... Eh... Hostias Escucho a alguien Que no ocupa un bloque, ¿vale? Cuando se agacha Hostia, ¿aquí puede haber ferales y cosas o qué? No jodas Vale, ahí hay alguien tirado Aquí cuero regular, ¿eh? Y la verdad que es... Menos Hostias Hola Y ahí veo dos zombies tirados Uf Vale, hay que ir subiendo puntos En este Alpha 17 Lo que me doy cuenta yo Es que aprendes a jugar Andando En vez de corriendo Y esto Aprendes a coger la microdistancia Para poder pegar andando Antes era como mucho más a saco Uf Escucho a alguien, ¿eh? O es ese que está caminando Vale 700 puntazos más La verdad es que tengo problemas con la comida, ¿eh? Uy En una de estas me da, ¿eh? En una de estas me da Lo curioso es que no se haya levantado esos, tíos Vale 700 puntitos más ¿Quién está pegando ahí? Va a hacer estallar el coche Verás tú las risas Buah Lo sabía, tío Y no se ha levantado el resto ¡Y no ha muerto ella! ¿Y eso qué? Bien, ¿no? O sea, ¿cuánta vida tienes? Ah, ¿ya? No Me va a coser la cara Espérate Impresionante, ¿no? Impresionante Te tenías que haber dado 2000 puntos de experiencia, macho A ver lo que había por aquí ¿Estás escuchando algún bicho raro? Tienes hambre No seas jodido Vale, una casa Eso sí que mola más Estoy escuchando gente por ahí Hostia, pero menudo campos, ¿no? Menudos campos que tienen aquí Vamos a registrar esto No tiene nadie, ¿no? Míralo ¡Uf! Vale Venías a darme la bienvenida, ¿no? Pues muy bien Venga, tío Una, dos Y tres Vale 700 puntos más By the face Madre mía Sí que es largo esto, chaval A ver En el garaje ese que hay No me deis sorpresitas Esto no tengo ni idea lo que es Recoger barril de gas Una puerta de garaje Uf, por aquí se puede entrar Ocho y pico No sé yo si jugármela Pero me empiezan a salir por aquí ferales Y nos reímos todos bastante Vale Lo que sí que tenía que hacer era El cuero de los De los bichos de collo 6 Vale Ahora que lo estoy pensando Digo, yo venía por cuero Y digo, pero sí, un momento Si hay jabalíes ahí, tío ¿Ese zombie se ha movido? Sí Se ha movido Impresionante Va a venir para acá, ¿verdad? Y va a... Venga Pínchate, pínchate Gracias por tener la decencia De pincharte un poco, por lo menos Eso es Uf, espérate, espérate Espérate, espérate Uf, mierda Eso es Vale Voy a matar a otro cochino Porque ya serían Tengo en casa No dispara porque No tiene cargada la flecha Y por tanto no puede disparar Sin problema Sacrificio a tope Ahí estamos Uno de cuero Dos de cuero Vale, bien Va saliendo En total seis Vale, entonces sí que le voy a coger todo Ah, a tu casa Madre mía Cómo se mueve Ahí estamos Vale, pues entonces Ahora sí He escuchado a un zombie, ¿no? Ahora sí que puedo hacer el... ¿Y esto? No Esto es mierda Y los bloques de heno También me gustaría cogerlos ¿Por qué? Porque sí Puedo irme bien Vale Corre para casa A ver, correr ya veo que vas a correr poco Pero disimula, tío Vale Vale Vale, ahora tenemos que hacer el fuelle Y después de hacer el fuelle Tenemos que hacer Salta Lo del agua lo llevo fatal, ¿eh? Espero que con los puntos de nadar Sea la hostia Porque si no es la hostia Me voy a cagar la leche Sube, sube Descansa un segundo Eso Vale A ver Las nueve El baño Creo que lo voy a hacer por aquí ¿Se ha visto por aquí algo rompiéndose? No, ¿verdad? Pues si he cogido la parte izquierda Yo que sé Estaría por dónde Por... Aquí Aquí está la escalera Esto es la pared Esto puede que sea el baño Sí, será por donde la escalera más o menos O sea, será por aquí La escalera está aquí Pues aquí Voy a poner tres cubos para lo mismo de siempre ¿Vale? Para aguantar la noche aquí Pero por lo menos ya tengo una misión Que es picar en esa parte Para hacer un agujero para abajo Para poder llegar Excavar y todo el rollo Y quiero subir y entrar por ahí Entonces Ahora A ver Esto pónmelo ahí Esto pónmelo ahí Esto pónmelo ahí Venga, todo para adentro Todo para adentro Todo para adentro Y puedes ir haciéndome El agua hervida, por ejemplo Me lo puedes ir haciendo Eso es Agua embotellada Agua hervida Me la puedes ir viendo también Porque no, vale Vale Y ahora necesitamos comer Pero antes vamos a intentar hacer el fuelle Esto Las tuberías Y no me acuerdo que más era Madera, creo A ver Fuelle Vale Puedo hacer Vale Perfecto Y ahora Fraguera Fragu Ah Fraguera Madre mía el cohetaco este Cohete de fragmentación Eso tiene que ser la bomba Vamos a ver Arcilla 60 ¿Tengo 60 de arcilla? Buena pregunta Sí 97 Qué bueno Mogollón de martillos Mogollón de palas Podéis reparar esto Con hierro supongo que sí Vale chicos Pues como estos son tiempos de espera Voy a construir La fragua La forja Esperar que pase un poco la noche Si tengo algo que deciros Os reconecto Y si no Pues lo que voy a hacer Es construir la fragua La forja Ponerla aquí al lado La pondré por aquí Como tengo el cubo de reclamo aquí Pues siempre la puedo volver a recoger Así que la pondré Por aquí abajo O algo así O aquí encima Y la dejo así Como una fila Mejor abajo Para que esté tapada Por si acaso Uf Tengo un hambre que te cagas Vale Y voy a ir picando ahí En esas zonas del suelo Allá gacha y cobala A ver si no me escuchan Si se lía mucho mucho Bueno pues paro Y dejo que se vayan ¿Vale? Y ahora pues reconectamos Vamos allá Vale tíos Está a punto de hacerse de día Y hay una manada de lobos Ahí abajo Mira Estoy apuntando ahí No se verá nada ¿Vale? En YouTube Pero ahí hay como Dos o tres lobos Me parece Y viste uno salir corriendo Para allá Tío merece un poco Necesito verlo Sí, sí Vamos Ahí hay lobos Y viste Otro salir corriendo para allá A ver Que si estuviera más en velo entonado Lo mismo intentaba matarlos Y tal Para ver cuánta vida tienen Pero los lobos Sí es que son agresivos Puedo intentar reventarlo Yo creo que va a ser mucho riesgo Veo uno y dos Otro que ha salido corriendo para allá Y no tengo ahora mismo Ni idea dónde está Así podré verlo de aquí Voy a bajarme Por si acaso No lo veo Qué mierda todo Vale chicos He descubierto una cosa bastante mala Esto a lo mejor Algunos ya lo sabían Pero yo no Entonces Chicos Aquí en Intelecto Hace falta esta habilidad Para hacer forjas You can craft for Me dice Requisitos ¿Qué hace falta? Pues ponemos el ratón encima del candado Y nos lo dice Y pone que hace falta Intelecto 4 Ya supongo que os estáis imaginando Malas noticias Y es que el Intelecto 4 No se puede conseguir hasta nivel 20 Y dirás tú Bueno, pero a lo mejor está ya en el 18 Te queda poco Sí, sí Sí, sí Nivel 4 O sea, 20 O sea, no quieren que consigamos la Forja hasta nivel 20 Yo no sé si esto está desbalanceado Y está hecho sin querer En plan Hostia Pues sí que es verdad que hemos puesto que la Forja Se desbloquee con esa habilidad Que no se puede desbloquear Hasta que tienes 4 de Intelecto Y por tanto nivel 20 No solo tengo que tener nivel 20 Sino que tengo que haberme gastado 3 puntos en Intelecto Y un punto más ahí O sea, 4 puntos O sea, me parece tremendamente fuerte Eso yo creo que está desbalanceado En el 197 este No sé qué han balanceado Lo intenté mirar en el foro Y no lo conseguí encontrar Nada más que encontrar notas de parchos originales Vale, he hecho el agujero este Que es 3.000 de vida Tócate las NAS Vale, y ahora supone que puedo bajar aquí abajo Tengo una escalera aquí preparada Por si acaso Yo espero que no haya ningún ¿Eh? Vamos a ver lo que hay Hola Baja Coño Es un doble techo esto Ah, pues si lo llego a saber bajo Y sigo picando La verdad es que tenía Tenía cosillas Ah, por cierto Y compensa mucho más Picar con este hacha Vale, esto lo haré esta noche Compensa más picar con este hacha Que con cualquier otra cosa, ¿vale? Porque Lo he estado mirando Y Os lo enseño así rápidamente Porque ahora os digo lo que vamos a hacer hoy Pero esto Lo comparo con esto Y mirad, chicos Eh Fijaos sobre todo En el gasto de estamina ¿Vale? Que pone estamina cost La tercera línea empezando por abajo Eh Es 14 Lo mismo los dos No cambia Gasta lo mismo Y dirás, bueno, pues Si gasta lo mismo Y esta quita más al bloque Debe ser mejor Esta El block damage Es Eh Ocho veces No, ocho veces más, no Es ocho veces menos Este Este es Este es 26 Y este es 18 Y no es porque este esté gastado ¿Vale? Este llevaba 18 del principio Y yo creo que es porque este es de nivel 2 Y entonces Este de nivel 2 Gana a este de nivel 1 No lo puedo reparar Porque no tengo tal Si no tenemos forja O sea que tengo que llevarme Lo mínimo Trozo de hierro y arcilla Para poder hacer una parrilla En el vendedor O sea Eso es lo siguiente que vamos a hacer ¿Vale? Hacer una parrilla en el vendedor ¿Los lobos han ido? No, no, no Es que está ahí Mirad Mirad el lobo Lo tengo justo en mi crucero Y aquí Ah, ahí hay otro Y ahí hay otro Podría intentar reventarlo Pero tengo 39 flechas No sé yo si esto va a ser Ah, ya me han visto Vale, pues Hola Señores lobos ¿Dónde están ustedes? Pues... Muy bien, ¿no? Voy a volver para acá A ver si lo hago salir Vamos a hacer una cosa Ahí A ver Ponte, ponte, ponte Uf, uf, uf ¿Se está cayendo? Esto es un poco extraño Venid para acá Venid para acá Venid para acá Hay otro Mirad Es que hay otro ahí Hay otro allí Voy a intentar pegarle Hostia, le he dado Ah A ver cuánto le quito Tres, flechazo Cuatro en la cabeza Cinco en la cabeza Y no se levanta, ¿eh? Cinco en la cabeza Y no se levanta ya Uf Pero venid para acá, cabrones Si lo que quiero Es que vengáis para acá Estos Estos son Ahí no me deja ponerlo ¿Se cae? Sí Ah, no, no No se cae Ah, que lo he puesto debajo No, cógelo Cógelo Uf Van a golpear la estructura Vale, ahí viene Uno Ah, coño Ya había uno ahí Medio jodido Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde estás? Aquí No te veo No te veo No te veo No te veo Vale Ups Dos Como le dé Como le dé al cubo Y ahora se está subiendo En el cubo de madera Que se ha roto Eh, hola Como Se supone que puedo sacar carne de vosotros Así que A por ellos Coge las flechas Ah, mirad Están todas mis flechas aquí Parece que hay materiales En los que tienen más probabilidad de ¿Qué es eso? Ah, que soy yo mismo, tío Es que es brutal Oh Dámelo todo Baby Por cierto, me he comido todas las latas Que tenía arriba Por eso tengo la cantidad de stamina que tengo Coge flecha A ver, yo recupero bastantes flechas Hostia, la cantidad de carne que voy a coger Vale, los lobos son Son duros Si te cogen campo abierto Cagada Pero si no te cogen campo abierto La verdad es que no está mal Y vamos a matar Vale, me faltaba uno allí, ¿verdad? ¿O lo maté? Creo que lo maté, ¿no? Vale Uf Vale, no, no lo he matado No lo he matado No lo he matado Lo habéis visto, ¿no? Pues se me había olvidado por completo ese lobo, tío Esto es que ha venido una horda por la noche O yo qué sé Uf, vale Suéltame toda la carne aquí Lo he ordenado He puesto otro cofre 127 de carne Madre mía Vale, déjame esto aquí Esto aquí Y esto aquí La pala déjala aquí también Porque de momento no la necesito Y ya está Vámonos El lobo aquel No lo veo ahora mismo Y el otro lo maté por ahí Pero ha debido hacer De spawn Vale, vámonos para el vendedor Ah, no, que el vendedor está para allá Tengo que matar al lobo ¡La madre que me parió! ¡Dios! A ver ¿Quién ve al lobo? Ahí está Le di ¡Oh! ¡Qué buena! Ven para acá Línea recta Línea recta, por favor Línea recta Se queda como pillado Que no sabe para dónde ir Lo cual me favorece bastante Venga que te voy a coger Todos los Todos los chicharrillos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡No! Ya empieza Ya empieza Súbete 16 flechas Ah, ya está Cogerlas todas ¡Oh! ¡Qué bien, tíos! Lo de recoger la flecha por un lado Muy bien Y lo de la carne Es una maravilla Venga, ya está Listo ¿Estoy agachado? Sí No lo agaches Vale, pues lo del nivel 20 No se ha jodido Ya os lo digo yo Que lo del nivel 20 No se ha jodido En el nivel 20 estamos Para que nos den Lo bueno La cantidad de cuero que he cogido A ver, este Me llevo este mazo, ¿vale? Porque quiero probarlo Quiero probarlo A ver si A ver si es verdad Las leyendas que cuentan Del mazo ese Que quita una barbaridad Y que es la hostia Vale, el vendedor está para allá Es que esto Esto es la leche Esto es la leche Vale, chicos Nos vamos Yo espero que no venga Ningún otro, ¿eh? Por cierto Con este hago un daño Un bloque bastante Más grande De lo que ¿Qué hago? ¡No! No hagas escaleras Gilibiches Con este podría hacer Incluso ¡Hostias! Vale, pero no he cogido en nada O sea, he roto el bloque Pero sin Coger nada Me gustaría ver esto Cuánto daño hace En la cocorota de uno Vale, la idea Mientras que no venga nadie La idea es Ir al vendedor A ver si funciona la forja Que no me acuerdo si funcionaba ¿Vale? Ver a ver si funciona la forja Si le funciona la forja Hacer la parrilla En su forja Ya estoy escuchando gente Y luego hacer la misión Que me ha dado, ¿vale? Me dio una misión La misión te da objetos a elegir Y parece ser que estamos condenados A eso Tengo airdrop a diario O sea que Este donde esté Me va a tocar un airdrop Por la zona Y nos vamos a reír ¿Vale? Tengo que ir cogiendo Estamina Vale, chicos Ahora os reconecto Cuando llegue el vendedor ¿Vale? Vamos allá Vale, chicos Ya estamos en el vendedor Vamos a ver si tiene algo Aquí No Dios, no se puede usar Me cago ahora este Pues sin poder usar la forja Estamos jodidos No tengo otra forja Así que estamos todos jodidos Vale, pues voy Esto sí Vale, la armonicónera sí Lo encuentro abajo también Parrilla Claro, pero Da igual que yo lo tenga encima Necesito la forja Buah, pues el nivel 20 O encuentro un sitio con una forja O menuda cagada, ¿eh? O menuda cagada Crame ¿Podemos probar el mazo con el test? Que sea que está ahí Que es uno de fuego A ver si Voy a darle con el Clip derecho Hostias Pero Este mazo Ahora con el click izquierdo Oye Que serio, ¿no? Esto, ¿no? Se ha puesto Lamentablemente no tengo mucha vida Pero tiene dos cargas O sea, tengo dos mazos A ver, tengo que ir En el cruce hacia el sur Vale Hostia, pues Me acaba de descolocar mucho Ah, que no puedo cogerlo Me acaba de descolocar mucho este mazo Para conseguir experiencia en la hostia Ya sabéis que ahora es matar zombies por matar Vamos a ir con el de izquierdo Click izquierdo Ten cuidado con este Que nos puede prender fuego Cuidado Cuidado Ya me he cansado Click derecho Uh Click derecho La hostia Sin estamina Dios Claro, te tumba el suelo Que te pone Te pone colorado Por cierto, sí que hay zombies Que sueltan loot Esto lo vimos en la partida anterior Creo que fue Sí que hay zombies que sueltan loot Pero cuando lo sueltan Lo sueltan en forma de mochila ¿Vale? En el suelo Por cierto, en el capítulo anterior Yo dije que había tenido Una bajada de frame rate Que no sé por qué Que me resultaba un poco raro Y como ya estaba jugando la 197 A lo mejor tuvo algo que ver No lo sé La cosa es que hoy Me está yendo otra vez A 60-70 FPS ¿Vale? Y no sé No sé No sé ¿A qué se debe, tío? No sé si es un Tengo que ir registrando estas mierdas Porque puede que en una de estas Haya una parrilla ¿Sabes? Entonces Como que te sientes un poco obligado ¿Vale? Porque ahora hay loot Pero del bueno Por cierto Creo que dijeron que Habían solucionado el tema del loot Diciendo que ahora Todo lo que era lootable Tenía loot Había algo ¿Vale? Lo cual no es verdad A nosotros nos han salido cosas vacías En casas O sea, lo podéis ver en los vídeos Así que no sé No sé si es que es otra cosa de balanceo Que al final retiraron como la vida Los compañeros Los han quitado también ¿Vale? Porque van a poner unos compañeros Que podías ir con Con un perrete y tal A tu lado Que eso tenía muy buena pinta Al final Pues bueno No está puesto Banco de trabajo No venga nadie por los lados Esto sin tocar Balas e historias Nada, no me voy a meter En camisas de once balas Tampoco metieron lo de los bandidos ¿Vale? Van a meter los bandidos ¿Qué son los bandidos? Los bandidos eran pues Grupos de humanos Que ya existen en mod ¿Vale? World of the World Que la temporada 4 Que nosotros jugamos Tendría bandidos Eran bastante temibles Pero bueno Era un mod Así que está descompensadísimo eso Pero era gracioso Entonces Dijeron que lo iban a meter aquí también Pues eso Edificios con bandidos Que protegían territorio y tal Eso me parece un añadido Súper interesante Pero de momento No está tan poco Así que No sé Por favor No Ni parrillas Ni nada Tuberías Que la tubería también Porque bueno Como estamos con la llave inglesa Jodido Pues bueno A ver chicos Es para allá un poco también Dando todo Plástico A ver voy a empezar a tirar cosas Porque Lo de las flechas Si que lo necesitaría Voy a coger algo de piedra ¿Cojo 3 de piedra cada vez? No Uno de piedra ahora Lo que pasa es que no siempre cojo hierro Solo me voy a quedar con el hierro Y todo lo demás A su casa No hay nadie por detrás Ahí hay 2 Los tengo localizados Esta gente te enfoca Además de una cachetada Así que paso de historias Vale ¿Cuántas piedras he cogido? Muy poca Esto fuera Esto fuera Las puntas de bala tampoco Las quiero de momento Y la pólvora tampoco El plástico tampoco Claro, se llama plástico Se llama polímero No sé qué Ponía No sé si cuando la rompo Me da un bonus Sí, me da un bonus Vale, perfecto Hay que quedarse hasta que la rompas Es lo más útil Vale, ahora ya puedo hacer Algunas flechas más ¿Cuántas puedo hacer? 70 Hazme todas menos 60 Eso es O sea, todas menos 10 Perdón, todas menos 60 Vale, chicos Estamos cerca Del punto Vital No sé si ir matando A estos desgraciados Ir dándole Cristiana sepultura Porque la verdad es que Con el click derecho Lo que pasa es que Lo que pasa es que Si me meten una cachetada Lo mismo arrepiento Vale Y ya el suelo No se levanta 700 más Ostias He visto la sombra De un buitre Efectivamente Por cierto Los buitres dicen Que tienen más probabilidad De atacarte Cuando tienes baja la vida No sé eso cómo va No sé si funciona así o no Realmente Pero así es La probabilidad Cambia según la vida que tienes Cuando te ven más cadavérico Es cuando más probabilidad Tienen de atacarte De momento Este no lo veo Y me da mal rollo Porque lo podemos tener Comiéndonos el culito Mira, ahí viene otro Y con que te meta una hostia Que te viste de torero Pues ya lo hemos liado ¿Dónde es? Es en medio de la nada Tíos No sé si aquí el camino Es que Qué cabrón Me la han puesto lejísimos Tíos Seguimos el camino El camino se está alejando Así que tenemos que coger por ahí Lo que pasa es que En la zona quemada Puede haber osos Puede haber perros Aunque eso suele ser Más en los wastelands Se llama Pero al final Puede haber de todos En todos lados Así que Vamos a aprovechar Que no hay niebla Porque este bioma Suele ser Nebulosillo Me gustan los gráficos De cómo está Hecho esta gente ahora Mola un huevo Lo he reventado Mientras estaba en el suelo Vale A ver Un motivo más Para pegar Para pegarles en la jeta Fuerte cuando están en el suelo Vale Ahí veo esto levantado Tiene pinta de que debajo Hay algo Puede que haya Madera como está Porque hace mogollón 45 de madera solo Voy cogiendo Bueno mira Esto sí que puede servir Llave inglesa Tío Las llaves inglesas También están rotas Porque me han tocado Ya demasiadas No tienen mucho sentido Vales para allá Midicos Vale chicos Reconecto ahora En un minutito o dos Cuando llegue Para que no os comáis Esta subida Que es todo el rato lo mismo Ahora nos vemos Vamos allá Ostras tíos Pues nada Llegamos aquí Salimos de aquí Llegamos aquí Y mirad Pues zona desértica Muy rica Y nuestro objetivo Está ahí abajo Así que no digo nada Y lo digo todo Que se va a liar Desierto Tráficamente Como que le falta algo Se ha ido como la textura Que tiene el juego No sé que ha pasado Aloe vera Esto Parece que no Pero Eh Importante Además ahora ya no me da semilla No me da aloe vera De por sí Hostia pues Yuca y aloe vera A lo tonto A lo tonto Si que voy a coger Porque esto va a hacer Un vendaje Puta madre Crema de aloe vera Y tal Que no No puedo cogerlo así tal cual Tengo que cogerlo así Vale Voy a tener que soltar papel Voy a tener que soltar Puntas de esta Voy a tener que soltar Las fichas casi no En un momento de la suelda Porque dos fichas casi no No me hacen nada Y bueno A ver Eh reparaciones Espero no encontrarme ninguna sorpresita Por aquí A ver Los que necesitan reparaciones Que si Nada esto olvídalo ¿Dónde estoy? Buah chaval Vamos a ver No me estoy encontrando muchos zombies También os lo digo No sé si en el 197 Esto lo han corregido Que yo creo que no Esto no lo voy a coger Esto está todo bien puesto Aquí Vale ¿Dónde se supone que tengo que ir? Es esta casa La que tengo a la izquierda Tengo que coger algo Uff Coño Finch Find the white river suppliers Stay within Stay within Retrieve the suppliers ¿Qué supone que tengo que hacer? Eh Head and retrieve the shipment Be careful We don't know what's there Sigue Encuentra los suministros Y ya está Vale ¿Qué suministros son? ¿Es un objeto especial o algo así? Esto es que estas cosas Tío No las necesito para absolutamente nada No Deja de hacer flechas Coño ¿Puedo elegir por dónde entrar o algo? ¿O esto? ¿Cómo es esto? Aquí veo esto Todo tapeado A ver Carro vacío De momento paso de ti Nada Y veo un zombie viendo por allí Muchas zonas para entrar Vamos a entrar por aquí Por esta puerta que he visto aquí Que tiene pinta de ser bastante más ¿Eh? ¿O qué? Ah, está desbloqueada encima Vale Puede que haya un feral y tal O sea, esto es en plan Surprise Nada por la derecha Nada por la izquierda Y una cabecita lo que hay en el suelo ¿Eso es una cabeza? Es raro que no me fío Uff Sí Vale Espérate ¿Y si le meto con esto por sorpresa? ¿Podré? No No, no le da Creo que hace ruido Uff You are hot, find cleansing Or take shelter O metete en un refugio Vale Si me llega a meter la galletita Autostamina Que sí Pesado Esto está un poco raro ¿Eh? Vamos a entrar un poco ya ¿No? ¿O qué? Vale Vale Hay gente poniéndose ahí un poco nerviosa O sea, cómo le pega la puerta, chaval Qué guapo ¿Has visto la animación de cómo le pega la puerta? Que hace así, como que le mete así En vez de... Antes lo hacían igual Tampoco me he acercado nunca tanto como para verlo Que no venga nadie A tu casa 700 Me voy asomando aquí, ¿vale? Porque no quiero una sorpresa Ya sabéis que el juego empieza... Eh... Pájaro Ven aquí Salte, salte, salte Salte, ¿qué? ¡Uh! Que bien esquivado ese Te lo... Reconozco Este corre un poquito más, ¿eh? Este corre un poquito más Salta Salta la vallita Hostia, me está dando bastante calor, ¿eh? Tengo que arreglar el tema del... Del calorcito ¿Me ha dado experiencia? Creo que sí, ¿no? Pero no me ha salido lo de la... Ah, no, no Ya decía yo, digo, no me ha dado Ahora sí Vale, espérate Eh... Quítate esto Supongo Si te quitas esto, te quitas esto, ¿qué tal? Me dice que estoy con mucho peso Supongo que tengo que hacerme un zumito de yuca Que siempre funciona Eso es A ver, ¿puedo hacer un zumo de yuca, por favor? Para eso necesito un tarro vacío Usar Recetas Jugo de yuca Fabricar Smoothie ¿Me puedo hacer un smoothie de yuca? Hostia, tiene que ser la hostia, ¿no? A ver si me refresco Me tengo que meter dentro, ¿eh? Vale, esto Me lo pongo Me lo pongo Porque me da Resistencia Hippo e hiper O sea, al frío y al calor Vale, usar Eh... Fábrícame otro Y no puedo fabricarme otro Porque me faltaría otro de yuca Eso es Me voy a meter dentro Vale Y... Bébetelo Da de agua Da 34 esto, ¿eh? Y estamina también da un huevo Pero no da efectos De... Oh, es que fricito estoy Hmm ¿Y la yuca? Tampoco Aquí de todas maneras no tengo tanto calor Se supone que tengo que buscar los suministros por todo esto Ya están pegándole Cuidado Fuck No hay ganas de por detrás Cuidado, ¿eh? ¡Coño! No sé a qué le han pegado Un coche, supongo, ¿no? A ver si van a venir por detrás una horda o algo Y ha reventado un coche de camino No me vayas a pegar Con la maza esta... Oye, no estoy... No estoy mal, ¿eh? No estoy mal con la maza esta, ¿eh? Vale Uf, menos mal Subí de nivel ¿Dónde está? La enfermera ¿La enfermera ha muerto? ¿Dónde viene gente? ¿Dónde viene gente? ¿Dónde viene gente? Voy a salir Porque no me mola nada El que venga gente Y yo no vea dónde vienen Y todo el rollo, tío Uf, madre mía Qué tensión Me cago en la leche Ven aquí Dios Eso es Coge esta mina Ah, ya Ah, vale Vale, vamos a ver Nada por aquí Nada por allí Y creo que supone Que tengo que ir registrándolo todo Bandana Póntela Que algo hará Eh... Despedazar Estela Aquí no hay nada Bueno, aquí no hay nada No lo sé Puede ser que aquí detrás Haya algo Sí, pero en este caso No hay nada Cuadro Súper bonito todo Café Esto no tiene nada ¿Esto tiene una pistola? No La bañera El cuadro otra vez Súper bonito Esa puerta de allá la miro Voy a... Ya sabéis, ¿no? Lo típico, ¿no? Para que no me molesten Mientras busco los suministros Aquí no pueden estar Aquí no pueden estar Aquí, por ejemplo Nada Aquí Nada Microondas Microondas, esto es nuevo Nada En el horno Uf, qué bien Washing machine Nada Siete de tela Esto... Estupendo Entiendo que estarán detrás de un cuadro O algo así Vamos a mirar eso también Espérate que estoy Llevo sobrepeso Eh... Agua Turia embotellada Que me da bastante igual Viene gente ¿Qué tiro? Tres de piedra no Porque para reparar Me viene que te cagas Vale, eso están pisando minas Ah, es que está Eso lleno de minas, tío El borde Joder, chaval Pues yo creo que yo Lo hubiera pisado Yo creo que yo Lo hubiera pisado No estar aquí detrás Detrás de eso, ¿verdad? Nada Habéis dicho que detrás De los cuadros A veces hay caja fuerte Y vamos a... No, está vacío Muchos cuadros veo yo aquí Y digo Esto huele mal Nada Con 200 de madera Es un poco extraño Y es que hay un piso arriba, chaval Vale, esto tiene pinta de... De ser la parte, ¿no? Vale, un gordo, tíos Y encima llevo demasiado peso Por los cristales Jugo de yuca Fabricar El problema de estar con eso es Yo soy el telinfo Incluso tecán Yo soy el telinfo You need a lot more of water Vale, lo que pasa es que Va bajando el agua A un ritmazo, ¿no? Me voy a caer Bueno, mientras no salga corriendo Sale corriendo, amigo No me ha visto, ¿eh? No me ha visto, ¿eh? No venga para acá Este es un feral, tío De los gordos No tiene muy buen escape esto Entiendo que... Entiendo que los suministros Estarán ahí arriba Junto con el gordo, claro Hostia, pues esto ya... Ha cambiado mucho la dificultad Vamos a esperar a que se mueva Un poco más Venga, venga, venga Tómate esto Esto lo puedo usar para... No, esto son recetas De Madaloe ¿Cuáles son los suministros, tíos? ¡Coño! ¿Qué ha sido eso? ¡Coño! ¿Puedo subir por el tejado, no? Ahora que lo pienso Eh... ¿Puedo subir por aquí? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no? Lo digo porque a lo mejor Consigo hacer que se caiga Le den por el culo ¡Coño! ¡Mala idea! ¿Pero esto qué es, tíos? ¿El parque de los horrores? ¡Joder! ¿Buitres? ¿Gordos? Voy a coger tela Ya que estoy aquí Que viene que te cagas Hostias Vale, las misiones no son... ¿Eh? Las misiones no son facilitas, ¿eh? Madera tengo poca Puedo coger sillas Despedazarlas ¿Dónde están las sillas? Aquí De despedazar Esto si lo uso Me cura la vida Pero si lo uso con No puedo Bueno, no tengo vendaje Sí que tengo Tengo uno Ah, necesito dos trozos de tela Y tengo crema Ah, pero necesito, claro No puedo hacerlo porque tal Y si lo uso Eh... ¿Cuánto me recupera? Cinco Poco y yo recupera, ¿no? ¿Puedo salir? No Están revoloteando, tíos Están Están ¡Dios! Que están ¡Boh! A ver, vamos a intentar ya por el gordo El gordo ya no lo escucho, ¿eh? No sé si se ha comido una mina Ha bajado y todo loco Ahí se ha comido una mina ¿Hola? ¿Son los suministros? No ¿Esto qué es? Hostias Vale, espérate Que no me quiero ni mover Un palo reforzado de esto Que está muy bien Veo la sombra de uno Por ahí, por este hueco Estos son los Retrieves de Suppliers Me dice Supongo que será esto, ¿no? A ver Úsalo No jodas A ver Esto lo voy a tirar, ¿vale? Voy a empezar a tirar cosas Porque esto lo voy a tirar también La espora no la quiero para nada Los veo mareando mucho, ¿eh? Eh... Dos fichas que se van a ir a tomar por culo Y todavía me queda uno para tirar Que cinco de café creo que voy a tirar Bueno, el terrón de arcilla lo puedo tirar Porque ya la forja no funcionaba Así que la misma medida que me da lo mismo Vale En principio está cumplida la misión Find white No No Encontrar los Suppliers Y no sé lo que es Y no es esto, ¿no? Supuestamente Aquí detrás de esto no estará, ¿verdad? No me comáis Suena como una zona de calderas Nada, olvídate ¿Qué dices, loco? ¿Qué hacéis viniendo hasta aquí? ¿Tú de qué has venido hasta aquí? O sea ¿Cómo sabía que yo estaba aquí? Venga, ni de coña no No lo timo Vamos a ver El poder de la maza ¡Hostias! Eso Es para tu casa Casi que estoy seguro Que tenía que ser por aquí, tíos Pero claro No me dice Ah, además me dice Los metros los que estoy cerca del Ah, me lo está diciendo Arriba a la derecha Si me lo está diciendo Me pone un icono ¿Veis que veis un icono arriba? Nuevo Me dice que está aquí ¿Es esto? Tiene que ser esto No es esto No es esto Estoy a dos metros Estoy... Y no es esto tampoco A ver, me dice que aquí estoy Estoy... ¿Qué es aquí? Ah, aquí Yo creo que... Yo creo que es esto No mola, tío ¡Oh! ¡Shit! Úsalo Hostias ¡Qué cabrón! Muero, 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 muero Muero, muero, muero Muero, muero, muero Uno de vida ¡Mierda! ¡Oh, shit! Menos mal que dejé todo lo importante, chavales En casa Madre mía A ver, venir a coger esto en principio no es complicado, ¿vale? Porque reaparezco en mi cama, no pasa nada Reparezco en mi cama, no pasa absolutamente nada Lo que pasa es que ahora tengo un debuff Que es la muerte, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es volver yo a coger las cosas, ¿vale? Y reconectaremos cuando estemos allí Pero ya será en el siguiente capítulo Así que nada, chavales Si os está gustando, un buen like Suscribiros Si nos estáis en el próximo capítulo De Seven Destudas ¡Tenid cuidadito! ¡Nueve mil suscríbete! 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 ¡Nueve mil suscríbete!